El tiempo pasó y no te puedo olvidar El tiempo pasó y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si dieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Tu No te quiero Si te ha gustado No te quiero No te quiero ¡Gracias!